hola muchachos y bienvenidos a marques films ahora te podrá parecer que este es un vídeo de algún comercial para el día o sí del juego del hombre araña para el playstation 4 no este no es un vídeo comercial sino de que es un vídeo enseñando todas mis figuras de acción de este personaje de spider-man y estas son todas las que he decidido a coleccionar tuviera más figuras de acción de spider-man pero estas son las que decidí quedarme y trabajar con ellas o tenerlas de ahí de colección ya que las demás figuras de acción quizás las perdí que es algo muy raro o simplemente no las quise porque no sé mucho acerca del personaje o etcétera y pues bueno esto es esto es lo con lo que me viene quedando desde los marvel legends hasta las figuras de acción las cuales empezaron todo desde tres pulgadas y dos pulgadas así que comencemos o ya comenzamos bueno aquí está vamos a comenzar primero con este pequeñito y esta figura de acción la usé en un en un vídeo nada más en uno de mis vídeos el de capitán américa civil war no sé si alguno de ustedes la han visto así es esta figura de acción salió en mi vídeo en mi primer vídeo con un millón de vistas ese vídeo fue el que realmente le dio un empujón al canal y es por eso que aprecio mucho esta figura de acción ya que es la única figura de acción de esta de este modelo este en aquellos tiempos cuando la película de guerra civil civil war estaba por salir y pues fue la primera vez que introduje introducieron a al spider-man al universo cinematográfico y es por eso que hasbro hizo una figura de acción de el hombre araña para el universo ahora estas tres figuras de acción estas son la razón por la cual dejé de coleccionar figuras de acción de tres pulgadas y así es por las articulaciones no tienen suficientes articulaciones no tienen buenas articulaciones este y pues bueno no me malinterpretas verdad así me gustan las figuras de acción estas el color el diseño están están padres pero yo que hago stop motion yo requiero y o prefiero mejor dicho una figura de acción que tenga muchas articulaciones verdad y bueno al menos que estés haciendo stop motions con legos verdad pero estos no son legos estos son figuras de acción son juguetes que pueden tener mucho potencial mucho dinamismo para no sé ponerlos en mejores posiciones etcétera y es por eso que decidí mejor a seguir coleccionando figuras de acción de de seis pulgadas que son las marvel legends las cuales tienen muchos mejores articulaciones y este fue mi última compra en figuras de acción de tres pulgadas con este el hombre araña de homecoming regreso a casa este sí tiene mejor citas articulaciones que los tres pasados que acabamos de ver pero como quiera simplemente no no funcionaría muy bien para un stop motion este el color me gusta mejor que el marvel h no este es mayo morales esta es una de las figuras de acción que no es muy reciente ya es algo antigua es por eso que tienen mejores articulaciones que las demás pero sí como que aquí fue donde ya le fueron quitando las articulaciones como que ya las fueron limitando mejor dicho pero si es así saldría un vídeo muy muy padre no con su figura de acción he visto algunas personas haciendo stop motion muy muy buenos con esta figura de acción y si funcionaría no pero pues yo yo busco más a algo más fluido y ese es mi gol es mi meta ahora esto es lo que me refiero amigos esta figura de acción fue una de mis primeras figuras de acción que he coleccionado en el 2012 y esta figura de acción si la he usado creo que en un vídeo o en dos no lo recuerdo pero esto es lo que me refiero con las articulaciones este tiene las articulaciones de un marvel h de seis pulgadas se da cuenta que esta es una versión mini a los de seis pulgadas marvel legends y esto es lo que me refería bien totalmente articulado pero pues ahora por alguna razón ya ya no hicieron sus figuras de acción de esta manera ahora si pasemos a los marvel legends que son estos y empecemos con este hombre araña este hombre araña es uno de mis favoritos porque pues tiene el estilo el vistazo al hombre araña o sea su estilo original su primer estilo así que pues este es mi favorito de un bueno uno de mis favoritos mis cinco favoritos de toda mi colección scarlet spider como se dice en español escarlata araña algo así este este también es otro de mis favoritos en mis cinco favoritos no lo sé simplemente me gusta mucho en el diseño de este personaje cuando yo era pequeño yo tenía una figura de acción de este personaje y me encantaba o sea simplemente me encanta el diseño del color todo eso a pesar de que no sé mucho mucho sobre el personaje pero me gusta mucho esta versión de del hombre araña otra versión del personaje la cual es otra mis favoritas es el traje negro del hombre araña el traje simpiote y me gusta mucho el personaje pero la figura de acción simplemente no me gusta simplemente no me gusta es un es un desastre total la pierna está totalmente doblada las articulaciones están totalmente duras y el logotipo atrás no está terminado en la pintura este simplemente literalmente es un desastre natural es un desastre de la de la fábrica de hasbro o donde lo hicieron el hombre araña 2099 yo pensé que era 2029 pero no es 2099 hay corríjame si me equivoco este este versión del hombre araña no sé este no me gusta mucho la otra versión con el traje azul y rojo y creo que también tiene una capa este esta versión me gusta mucho más y quizás simplemente por él con la combinación de colores color blanco rojo se ven bien padre y esta figura acción se ve fascinante este no tengo ningún vídeo con esta figura de acción no lo tengo todavía pero wow me recuerdo cuando intentaba conseguir esta figura acción era muy difícil conseguirla y muy caro por internet pero pues gracias a la suerte lo puede encontrar en mi tienda a precio regular a este hombre araña yo sí me acuerdo de ti así es amigos este es el hombre araña que peleó contra el duende verde y fue un vídeo asombroso me gustó mucho ese vídeo aunque pues si está algo como que no agarró muchas pistas las cuales se merecía pero bueno hay después pero si esta figura de acción venía con el paquete de dos figuras de acción que venía contra el buitre con buitre y venía con esta hombre araña y pues sí me gusta mucho esta figura de acción spider noire no sé mucho sobre esta figura de acción nunca he leído un comic book acerca de este personaje digo de este personaje pero después de ver la película into the spider verse pues decidí quedarme con esta figura de acción y a ver si el futuro hago un vídeo con él ah el traje hecho a mano del de la película spider man homecoming y esta figura de acción salió en uno de mis vídeos fíjate fue uno de mis primeros vídeos que hice o sea que hice con este con el personaje spider man así que fue un vídeo asombroso me encantó mucho y pues desde ahí inició todas las aventuras hasta ahorita la versión del hombre araña que nunca pudimos ver en la película este fue este fue como un prototipo no lo sé una versión que iban a usar del hombre araña en la película de civil war el cual a fin de hora decidieron cambiar totalmente el look este look era el logotipo de la araña en el pecho era es bastante diferente y el traje también parecía que iba a ser muy diferente este pero bueno no no la hizo a la película pero si en uno de mis vídeos así es esta figura de acción la usé en mis series de civil war el cual fue bastante chidas más me gustó bastante pero si traté de hacer una costa un arreglo con este personaje pero no me salió mucho mejor después lo limpio este esp suivant Shiba pero este starring rockero es otra cosa es cosa seria por qué dije eso ah no tengo ningún vídeo con esta figura de acción pero voy a hacer algún anuncio en instagram muy pronto así que estén atentos amigos tengoację planeado con esta figura de acción que es bastante cool y pues he estado planeando lo de hace mucho tiempo las dos figuras de acción de la película Spiderman Homecoming Regreso a Casa son básicamente las mismas figuras de acción uno es color un poco más opaco que el otro y si ambas de estas dos figuras de acción las he usado en muchos de mis videos he usado ambas de las figuras de acción verdad obviamente porque pues es básicamente la misma pero si estas dos figuras de acción están en mi top 5 de mis figuras favoritas figuras de acción oh the iron spider esta figura de acción se ve genial me gusta mucho pudo haber sido mucho pero mucho mejor pero pues no decidieron hacerlo así nada más y pues si ya empecé a usar este personaje en mis videos pero cuando grababa mi parte 5 de infinity war descubrí que estaba rota la figura de acción y se la caía la cabeza demasiado y se me hizo muy difícil en hacer el video con esta figura de acción pero para futuros videos de infinity war voy a estar usando el mafex para así poder retirar a este y finalmente el hombre araña del videojuego del playstation 4 spider man esta figura de acción me costó mucho trabajo conseguirlo a precio regular en las tiendas game stop pero aquí está valió la pena tengo algún video con esta figura de acción no no tengo ningún video con esta figura de acción ningún stop motion no sino que pronto va a salir un estén listos amigos gracias